Bienvenidos de nuevo a nuestro mundo de la música. Hoy tenemos los mejores bailes. Tu tarea es adivinar quién está bailando. ¿Estás listo? Buena suerte. Ronda 1. ¿Puedes decirme el nombre de la persona que baila? Espeso pluma. Ronda 2. Quiero saber el nombre de esta persona. ¿Lo sabes? Esta es Daniela Bustillos. Ronda 3. ¿Quién baila y quién te gusta más? ¿Peso pluma o Daniela Bustillos? Ella se dejó y yo me la llevé. Hacemos el boogie. Déjame saber tu elección en los comentarios. Ronda 4. ¿Puedes decir el nombre de la persona que baila? Ronda 4. Es Soy Pau. Ronda 5. ¿Qué baile te gusta más? ¿De izquierda o derecha? Por favor comenta para hacernos saber. Ronda 6. ¿Cuál es el verdadero nombre de la persona que baila? Para ser exactos, es Fede Vigevani. Ronda 7. ¿Quién baila y quién te gusta más? Soy Pau o Fede Vigevani. Cuidado tu barba y quién te gusta más? Que viene para acá, para acá. Tampo y regga toman. Déjanos saber tu elección en los comentarios a continuación. Ronda 8. ¿Sabes el nombre de la persona que actúa? Ronda 8. ¿Sabes el nombre de la persona que actúa? Es Karol G Ronda 9 ¿Quién es este? Seguro es Toni de Picús Ronda 10 ¿Quién baila mejor y quién te gusta más? Karol G o Toni de Picús Déjame saber tu elección en los comentarios Ronda 11 Este baile es muy bonito Adivina quién está bailando Es Ángel Fire Ronda 12 Un baile famoso ¿Quién está bailando? Este es Parcerico Ronda 13 Mira, ¿de quién es el baile? Es el baile de Ronda 14 ¿Quién baila y quién te gusta más? Ángel Fire o Parcerico Déjanos tu elección en los comentarios Ronda 15 ¿De quién es el baile? Ronda 15 ¿De quién es el baile? Ese es Borrego Cuando un lugar llegué yo Yo estaba coronando desde que era Ronda 17 ¿Quién baila y quién te gusta más? Dome Lipa o Borrego Déjanos tu elección en los comentarios Ronda 18 Ronda 18 ¿Sabes el nombre de esta persona? Ronda 18 ¿Sabes el nombre de esta persona? Por favor comenta para hacernos saber Ronda 20 ¿Adivina quién baila? Es demasiado sencillo adivinar Que Nicki Nicole está bailando Ronda 21 ¿Quién baila y quién te gusta más? Karol Castro o Nicki Nicole Déjanos saber tu elección en los comentarios Ronda 22 Creo que puedes adivinar quién está bailando Por supuesto son Karina y Marina Ronda 23 ¿Quién está bailando? Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Claro que sí Es Alison Mia Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Ronda 24 Este baile es muy atractivo ¿Puedes adivinar quién es? Vi que te dejaste a tu novio Baby me alegro Exactamente Está bailando Rod Contreras Vi que te dejaste a tu novio Baby me alegro Ronda 25 ¿Qué baile te gusta más? Por favor comenta tu opinión Para que todos podamos saber Gracias por ver todo el video Si te ha parecido interesante Por favor dale me gusta Comparte y suscríbete A nuestro canal Yo Quiz Trivia Adiós Y nos vemos en los próximos videos Bye Bye